¿Se puede convertir 8 novenos en fracción mixta? Y la respuesta es no, porque para convertir a una fracción mixta como esta, se requiere que su fracción equivalente tenga el numerador mayor, o sea, el de arriba que sea mayor. Pero en este caso, el mayor está abajo, que es el 9, ¿verdad? Mayor que 8. Por eso la respuesta es que no se convierte en fracción mixta.